¡Ey! ¿Quién pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro del vídeo! ¡Pues muy buenas a todos familia! ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO y bueno, hoy os traigo un vídeo tanto interesante, si no por decir el que más, dado que hemos estado haciendo una serie de pruebas, mi amigo Hueso y yo, que bueno, quien no lo conozca aquí bajo la descripción del vídeo, pues vais a tener su canal, el cual evidentemente pues también sube mucho contenido de Pokémon GO. Entonces, como os estaba comentando, hemos descubierto cómo evitar la línea roja en los Pokémon. Sí, y deciros ya de primeras que este vídeo lo estoy haciendo por dos razones. La primera, porque me sale de las narices, y la segunda, porque bueno, he visto que hay muchos casos los cuales cuentas totalmente legales, los Pokémon están siendo pues como que tachados. Es algo que no mola, ¿no? Es algo que toca un poquito la... que vienen a ser las narices. Y entonces, pues, por esa misma razón y por todas las demás mencionadas, voy a publicar este vídeo, voy a mostraros el método, el cual es realmente sencillo. Así que si no tienes todavía esa línea roja, que ojo, eh, Niantic lo está haciendo continuamente a cualquier cuenta, y ya aviso, y básicamente, pues si no te pasa hoy, te podría pasar mañana. Así que quédate con este método, porque es realmente sencillo. Así que vamos a hacer una serie de pruebas, las cuales al finalizar, pues las voy a ir comentando, para que veáis qué es lo que he hecho en una o en otra, ¿no? Así que a este Dragonite, que no hay ninguna evolución por delante, le vamos a cambiar el nombre, y seguidamente vamos a darle poder. Así que es importante que tengamos ahí un poquito de caramelitos para aumentarle dicho PC. Una vez hayamos hecho esto, ya está. Vamos a ir a buscar otro Pokémon, el cual evidentemente queramos mantener, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Lapras bien bajete, el cual, pues, ¿qué queréis que os diga, no? Es un Lapras difícil de conseguir, por lo que le vamos a cambiar también el nombre, sabemos que no hay una evolución por delante, lo cual vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el Dragonite. Le vamos a dar una pizca de poder para que su PC, pues, como que varíe, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a buscar más Pokémon, no importa, esto es una prueba, no es que quiera mantenerlos todos, ni mucho menos, pero sí que os quiero enseñar los diferentes métodos y, como he dicho, después vamos a ver el resultado y vamos a ir analizándolo, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a hacer con un Pokémon totalmente diferente, por ejemplo, el Teddy Ursa, que sabemos que tenemos una evolución por delante, lo cual, lo primero de todo, será cambiarle el nombre por el, básicamente, el que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, Osito, le damos aquí a confirmar y, seguidamente, muy importante, vamos a evolucionarlo. Ojo, ¿eh? Lo que he dicho, el Dragonite y el Lapra no había evolución, por lo que no podíamos hacer que otra cosa que aumentarle el PC. Así que aquí, en este caso, sí que hay una evolución por delante, tenemos los caramelos suficientes, por lo que sí que vamos a aprovechar y vamos a evolucionarlo, ¿sí? Entonces, este es un método distinto al anterior, porque, como habéis visto, a este sí que se le puede evolucionar, a los otros no, que, como he comentado, íbamos a hacer diferentes métodos a lo largo del vídeo. Entonces, el Growlite, ya que lo tenemos por aquí también, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el anterior Pokémon. Le cambiamos el nombre, lo confirmamos y lo vamos a evolucionar. Así, por el momento, tendremos los dos Pokémon iniciales hechos de un método y estos dos últimos hechos con otro método, pues, algo distinto, ¿no? Ya que teníamos una evolución por delante, como he dicho anteriormente, y, pues, vamos a aprovechar esa evolución para, básicamente, hacer un procedimiento totalmente distinto y luego, al finalizar el vídeo, como os he dicho, valorar qué es mejor, qué es peor, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Así que vamos a repasar lo que tenemos. Dos Pokémon que no tienen evolución después de lo que ya hemos visto y dos Pokémon que sí que tenían una evolución, pues, posterior. Lo cual hemos hecho dos métodos distintos y ahora vamos a ir a otro y último método. Vamos a cambiarle únicamente el nombre a un Pokémon que sí que tiene una evolución por delante. Así que, a diferencia de los dos anteriores Pokémon que cumplían exactamente los mismos requisitos, a este únicamente le vamos a cambiar el nombre y le vamos a dar una pizca de poder. Ya está, sin evolucionar, pero nos faltaría uno. Así que nos vamos a ir a buscar un segundo y último Pokémon ya para hacer estas pruebas que, por ejemplo, podría ser un Larvitar. Sabemos que tendríamos tanto la evolución Cupitar como Tiranitar, lo cual vamos a dejar ahí las evoluciones de lado y únicamente le vamos a cambiar el nombre, por evidentemente el que nosotros queramos, y le vamos a dar una pizca de poder. ¡Ya está! Ahora sabemos que tenemos dos Pokémon con su máxima evolución, al cual lo único que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre y darle una pizca de poder. Seguidamente tendríamos otros dos Pokémon, lo cual tienen evoluciones por delante. Lo que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre y evolucionarlo. Y por último, dos Pokémon más que tendrían evoluciones por delante, pero únicamente hemos cambiado el nombre y dado una pizca de poder sin evolucionar. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues por el momento nada. Primero de todo, ahora sí que sí, ya viene la hora de la verdad, dado que anteriormente no hemos hecho nada más que ir cambiando, bueno, un poquito el tema de los Pokémon. Pero si os habéis fijado, yo ni he entrado en gimnasio, ni he capturado Pokémon, ni nada. Lo único que he hecho ha sido dedicarme a hacer estos sencillos pasos, que como habéis visto, son muy fáciles de realizar y realmente no es que se pierda mucho, ¿no? Entonces, como he dicho, ahora sí que llega el momento de la verdad y para ver los Pokémon que tendremos tachados y los que no, únicamente tendríamos que entrar, como he dicho, o en un gimnasio o capturar cualquier tipo de Pokémon que se encuentre en nuestra zona. Así que tras capturarlo, una vez volvamos de nuevo a nuestro inventario, ya veremos que hay un porrón y medio de Pokémon súper mega tachados, ¿vale? Una rabia que te puede dar. Pero ojo, curiosamente, los Pokémon que hemos modificado de cierto modo, pues ahí están como que a salvo, ¿no? Veríamos por una parte el primer método, que serían los dos Pokémon que tienen su evolución final, lo cual vemos los dos que están libres, que están perfectamente. Y ya sabéis, recuerdo los pasos a estos, únicamente les hemos cambiado el nombre y le hemos dado un poquito de poder. Otra parte, teníamos dos Pokémon que tenían evolución por delante, lo cual le hemos cambiado el nombre y los hemos evolucionado. Por lo tanto, aquí siguen en perfecto estado. Y por último, podríamos encontrar los dos últimos Pokémon, los cuales sí que tenían evolución por delante, pero a estos únicamente les hemos cambiado el nombre y le hemos dado una rizca de poder sin evolucionar. Lo cual, como estáis viendo, hay uno, lamentablemente, que ha fallado. Por lo que se puede decir a ciencia cierta, que tanto el primer método como el segundo funcionan al 100%. Y el último, dado que, bueno, vemos que el Arbitar sí que ha quedado libre de tachazo. ¿Deducción simple? Pues si tenéis la posibilidad de evolucionar a vuestro Pokémon, alimentarlo y todo lo que se pueda hacer con él, incluyendo cambiarle el nombre, hacerlo a las malas que tenéis la última evolución del Pokémon y no podéis hacer otra cosa que cambiarle el nombre y darle una rizca de poder a hacerlo. La última, ya habéis visto que si tiene una evolución por delante y únicamente cambiáis el nombre sin evolucionarlo, muy posiblemente tu Pokémon sea tachado. Así que, familia, espero que os sirva este vídeo, espero que así sea. Sobre todo que nos ayude a la gran mayoría y que nada, que si todavía, pues, estás libre de este baneo, que ya os digo que seguramente, pues, suceda lo mismo que con los anteriores baneos, ¿no? Que cuando... Ni antes se ponía así, no un poquito... Ni a la pantalla emergente, pero pasado unos días o incluso tras la próxima actualización, pues ya desaparecía dicho mensaje, ¿no? Pues imagino que aquí sucederá lo mismo. Cuando pongan una nueva actualización del juego, pues estas tachaduras, pues, acabarían desapareciendo. Sin más, yo creo que ya con esto me voy despidiendo. Os invito a que os suscribáis aquí al canal si no lo estáis para no perderos nada, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!